Sí, sí. La mujer está contigo, ok. Este es infiel, pero tiene su forma de ser muy, ¿cómo se le podría decir? Así de que haga cosas, oiga, que te hagan sentir mal a ti. Que te juzgue, que te critique, que te diga, es mejor esto por esto, sin razón alguna, eso también está bien mal. Un ejemplo, tú le cuentas una idea, irá mi amor, estaría chilo que hagamos esto, porque yo sé que va a funcionar, yo le voy a invertir, y vámonos para adelante. No, eso, no, 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 ¿me entiendes? Que te diga, no, eso no. Sí, sí, viejo. No me tocaba a mí eso. Yo cuando andaba... ¿Le tocó? Sí, me tocó. Me tocó también. Yo quería ser vocalista de una banda, porque sí tuve... Me hablaron de una banda, la neta. Me hablaron de una banda, y yo me la iba a rifar ahí, pues. Ahí, no, que no, que mire, que no sabes bien, y acá, y que... ¿Qué es lo que decía usted? Entonces, todo eso me va para abajo, ya, machín. Ahí no era, viejo. No, ahí no era. Mujeres, pónganse trucha, mujeres. También viceversa, ¿no? Valor, ¿verdad? Sí. Cuando el hombre... Vamos a hablar por nosotros, que somos hombres. Sí, ¿y dónde están? Somos hombres. Si nosotros traemos ganas de hacer algo por el bien de todos, de la familia, o de tú y yo como relación, o de un sueño porque de aquí va a salir para algo, que nos alivianen, compa. Que nos alivianen el autoestima. Que nos den para arriba. O que, no, que nomás te escuchan, ah, sí. Que te apoye, pues. Se le nota, se le nota una mujer, compa. Cuando te quiere ayudar. Yo hago esto, pedimos esto allá, acá, y le damos fierro por ahí. Como equipo. Pero no hay una que, esta locotumbre, ¿qué la vas a hacer? ¿La arma? Mejor quédate trailer, o quédate albañil, o lo que sea, ¿va? Pero, pues, que valoren a la gente, que a su pareja, que la valoren. Que, que... Si no, abril y mayo, como le dije ahorita, ¿va? Es lo que es. Y... Y soltar eso que te lastima, eso que te hace daño, soltarlo, aunque te duela. Lo tienes así... Y no puede hacer ni nada. Sí, entonces... Lo sueltas, te va a oler. Es cierto. Pero mira que es lo mejor. Es lo mejor que puede hacer uno cuando... Se siente atado. Sí, te sientes... No puede hacer nada, pues... Ay, se va a enojar que ella, o así.